Música Música Mis dicen su palabra en su habitación Es en medio de la alabanza y de la adoración Así como en Córdoba se le canta esta canción Con el estilo que Dios mostró Y que sale de corazón Y si yo le canto a él Que lo hago de corazón Aquí se ha de transformar En la habitación de Dios Por eso exaltaré Tú me mi señor Por tesoro tú eres Digno de adoración Si hay una habitación Tú estás conmigo Así nunca podrás Acércarse mi enemigo Así eres festejar Al fin de toda gloria Aunque solo eres Tenemos la victoria Mi corazón se goce Por esta bendición Por te cortes en mí Por te cortes en mí a esta habitación 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 Con el estilo que Dios te cortes en mí a esta habitación Y que sale de corazón Y si yo le canto a él Y lo hago de corazón Bacticia de trampón Bacticia de trampón En la habitación de Dios Por eso exaltaré Un nombre mi señor Por tesoro tú eres Digno de adoración Si hay una habitación Si hay una habitación Tú estás conmigo Así nunca podrás Acércarse mi enemigo Así eres festejar Antes de toda gloria Aunque solo eres Tenemos la victoria Mi corazón se goza Por esta bendición Por este paté servido A esta habitación Ay gozalo Bozalo 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 Por el sol Exaltaré tu nombre de Señor, porque solo tú eres, digno de adoración, que hay una habitación, tú estás dormido, así ni en tapuna, aceptarte mi enemigo, así eres festejada, al Dios de toda gloria, tú solo eres, obtenemos la victoria, y corazón se goza, por esta bendición, porque tú has descendido a esta habitación. Esta es la habitación de Dios, esta es la habitación de Dios. A ver, cuántos locos hay en esta noche, pero por Jesús. A ver, cuántos se animan a ver para el Señor, un grito de locura, a ver. Ahora, cuántos pueden aplaudir a ese grito, del cual estamos locos.